Fidel Domínguez hizo repetir a los miembros de la familia Reyes Alonso que con la paz no se juega. Torturas, nacida de una consigna repetida como amenaza de parte de Rosario Murillo a nicaragüenses opositores. Para Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, la policía perdió todos los mandos y sus acciones obedecen directamente a las órdenes de la pareja presidencial. Aquí sus declaraciones a la plataforma artículo 66. Yo creo que hay que analizar detenidamente el contenido de los mensajes o de las frases perversas que este señor Domínguez hizo repetir a su víctima. Entonces, por ejemplo, eso de la paz no se juega, es un lidiamiento desde el Carmen. Entonces, aquí queda demostrado que ya la policía no tiene mandos, perdió los mandos, sino que está recibiendo órdenes directamente de Rosario Murillo, como todo el mundo se conoce, que es el origen de esa frase. Y después de eso, ya la policía quedó en evidencia ayer que no es garante de la seguridad de los nicaragüenses al hacerles decir, ustedes tienen que respetar a los militantes sandinistas. O sea que prácticamente son los gendarmes perversos de parte de la población nicaragüense, en detrimento de los derechos de la gran mayoría. Yo creo que esto no lo podemos ver como un exabrupto de una persona descontrolada, no lo podemos ver como un acto más de barbarie, de violación a los derechos humanos. Pero creo que en la acción que se cometió ayer y que esperamos no se vuelva a repetir.